Dado un triángulo equilátero ABC. Este es un triángulo equilátero ABC. Sobre el lado AB y BC se construyen semicircunferencias. Ahí está una semicircunferencia y la otra también. Y con centro en el punto B se traza un arco que es tangente al lado AC. ¿Ya? Es tangente al lado AC. ¿Y cuál es ese arco? EFM. E pertenece a este arco. F es el punto de tangencia y M aquí. Como tú puedes ver, la figura geométrica determinada es una figura simétrica. Ahora, a continuación me están afirmando lo siguiente. ¿Cuánto vale la longitud de ese arco? Si AC vale 2. Obviamente, si AC vale 2, dice 2 centímetros, aquí será 1 y 1. Ahora, lo que nosotros necesitamos para hallar la longitud del arco es pues el radio y la medida del ángulo central. Y para ello, vamos a trabajar de la siguiente manera. Así, mira, chiquilín. ¿Cuánto mide este ángulo? Todo este ángulo. Porque el radio, rapidito, mira. Como es equilátero, este radio, ¿cuánto vale? Raíz de 3. Es la altura del equilátero. O sea, nosotros ya conocemos esto, ¿no? Raíz de 3. Raíz de 3. Y raíz de 3. Ahora, falta el ángulo. Bueno, al ojo esta parte es 60. Cada uno de ellos es 30. ¿Ya? Cada uno de ellos es 30. Ahora, si yo hago este trazo, en la semicircunferencia, sabemos que esto es 90 porque es diámetro. Estos dos triángulos son congruentes por tener igual hipotenusa y también un cateto. Quiere decir que esto vale alfa. Análogo, allá también es alfa. Pero alfa, chiquilín, es 30 grados. Porque es equilátero 30. Quiere decir que todo este ángulo es 120. ¿Está bien? Ahora, 120, ¿qué representa para nosotros de todo? Tercera parte. O sea, la longitud de ese arco también es la tercera parte de 2πr. 2πr sobre 3. ¿Está bien? Entonces, al ojo opuesto. Por acá. Longitud del arco EFM será igual a 2πr. ¿Cuánto es r? Raíz de 3. ¿Pero sobre cuánto, chiquilín? Sobre 3. Se acabó. Así nomás es, ¿ya? No te compliques. Trabaja con cuidado. Avanza bonito. Conoce bien tu teoría. Y sale alto. Ya. Cualquier consulta, pregunten nada más, muchachos. Estamos para apoyarlos, ¿ya? Bien. La pregunta número 3 dice así. Pregunta número 3. Un cuadrado de lado A. A ver, esto es clásico, muchachos. Esto es un cuadrado, ¿ya? Cuya longitud del lado es A. Cuya longitud del lado es A. Se trazan estos arcos de centros A, B, C y D. O sea, subcuadrantes, ¿no? Entonces, aquí se determina un cuadrilátero curvilíneo. Curvilíneo. ¿Por qué se dice curvilíneo a este contorno? Porque los lados de esa figura son arcos. Si te das cuenta, los cuatro arcos son congruentes. ¿Está bien? Entonces, nos pide calcular el perímetro de esa región. ¿Cuánto mide la longitud del perímetro? Bueno, bastaría saber cuánto vale uno y luego por cuatro, ¿no? Pero para ello, igual que el otro, hay que conocer cuánto vale su ángulo central, ¿ya? Pero aquí hay algo conocido por todos ustedes. Miren, por favor. Jóvenes estudiantes, si yo tengo un cuadradito, esta es clásica, cuadrante, cuadrante, este triángulo siempre es equilátero. Siempre es equilátero, porque cada uno de ellos es radio. Al ser equilátero, este ángulo, 60. Este arco mide 60 y aquí sería 30. Y eso es lo que me va a ayudar aquí. Y este arco, muchachitos, mide 30, ¿ya? 30. ¿Cómo es congruente con el que está por acá? 30. Pero como vale 90, 30. O sea, se demuestra que estos tres arcos miden igual. Entonces, este es un arco de medida 30. No estoy hablando de la longitud, sino la medida del arco. Entonces, como son cuatro arcos, si los fusiono, porque todos tienen el mismo radio, la longitud que me corresponde sería a 120, parecido al anterior. ¿Cómo que parecido? Hijo, 120 grados. Tú sabes muy bien que alfa al ojo es 30. ¿Está bien? 30. 30. Pero tú quieres la longitud ¿para qué? Para 120. Entonces, vamos a colocar aquí a esta región m, por ejemplo, ¿no? El perímetro de esa región m es igual a la longitud de un arco de 120, porque es 30 por 4. Pero de 120 es 2 pi r sobre 3, tercera parte. Otra vez, profe, sí. ¿Pero cuánto vale su radio? Mira qué maravilla. El radio es a. El radio es a. Entonces, 2 pi a sobre 3. Y sería también la respuesta. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Facilito. Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera vamos a resolver los ejercicios de una manera sencilla siempre, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4. Veamos a la 4, rapidito. Número 4. Fíjate en los datos, por favor. Yo voy a anotar por acá mis datos. Ahí está. Triángulo, rectángulo, ABC, recto en B. Ahí está. Triángulo, rectángulo, ABC, recto en B. Ahora, a continuación, me están diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, la semicircunferencia que tiene centro O y con diámetro AC es tangente, con diámetro en ACA es tangente a los catetos en P y Q. O sea, el diámetro de la semicircunferencia está contenido en AC, pero es tangente aquí en P y allá en Q. Ahora nos dice, si las longitudes de AP y QC son 6 y 4, perdón, al revés, 4 y 6, respectivamente, ¿cuánto vale la longitud de dicha semicircunferencia? Entonces, lo que tú vas a hacer es esto, hijo. 4, 6. ¿Para qué hayas esta longitud? Como es la mitad de una circunferencia, solo es pi R. Hayas R, multiplicas por pi y es la respuesta. ¿Me entiendes? Ahora, este, ¿qué hacemos? Hayamos R. Pero una forma directa es así, centro punto de tangencia R. Centro punto de tangencia R y 90, ¿no? Por teoría. Te das cuenta que la medida de este ángulo es igual a ella, porque es paralelo. Aquí hay una semejanza de dos triángulos. Y bueno, cuando son triángulos rectángulos, lo recomendable era tomar una razón trigonométrica. Más fácil. Tangente o seno. En este caso, voy a tomar la tangente. Tangente de alfa en cualquiera de ellos. Por ejemplo, acá. 4 sobre R. Y en el otro, R sobre 6. R nos sale 2 raíz de 6. Y la longitud de la semicircunferencia MN solo es pi R. O sea, así. Y se acabó. ¿Está bien? Listo. Sencillo, ¿eh? Fácil. Ya pagaron su entrada, me dicen. Muy bien, muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo, muchachos. Vamos a la pregunta 5. Estos ejemplitos, por si acaso, son de la SEPRE. Algunos son exámenes de admisión de la UNI. ¿Ya? Profe, pero muy fácil. Pero ese es el estilo. Ese es el nivel como viene en el examen de admisión. Sencillísimo. Y la resolución, así sencillito. También fácil, ¿ya? Dice, en una circunferencia, el radio es 6. Dice, tiene la longitud de un arco de ángulo central alfa. Ángulo central alfa, que es igual a L sub 1. ¿Ya? L sub 1. Y también hay otro, dice, de un arco de ángulo central beta es L2. L sub 2. Pero yo coloco así porque dice que son complementarios los ángulos. A ver, son complementarios. La diferencia de longitudes es pi tercios. ¿Cuánto vale el mayor ángulo? La diferencia de longitudes es pi tercios. Profe, ¿cómo hallo eso? La longitud de una circunferencia es 2 pi r. Si tú quieres hallar la longitud de un arco, simplemente alfa sobre 360, porque es una fracción de todo, de 2 pi r. Entonces, lo que me están dando de dato a mí es esto, chiquilín. Mira, escúchame, aquí nomás. Así de fácil. La diferencia de las longitudes. L sub 1 y L sub 2 es pi tercio. Entonces, lo que tú vas a hacer es a alfa menos beta sobre 360 de 2 pi r. 2 pi r. Pero r es conocido, chiquilín. El radio es 6. Allá. Esto que está aquí, esto que he colocado, justo es la diferencia de longitudes. ¿No? Alfa menos beta sobre 360 de 2 pi r. Eso por dato es pi tercios. Pi tercios. Así, chiquilín. Pi tercios. Y ustedes, como son hábiles operando, pueden calcular cuánto es alfa menos beta. ¿Sí? A ver, rápidamente, por favor, pi se cancela. 12 se cancela. Aquí queda 30. El 3 se va y la diferencia es 10. Alfa menos beta es 10. Pero, ojo, chiqui, la suma es 90. Entonces, el mayor sería 50 y el menor 40. Porque 50 más 40 es 90 y 50 menos 40 es 10. ¿Qué cosa nos pide? El mayor, ¿no? Así. Listo. Profe, que tan fácil. Sí, tienes que saber resolver eso y mucho más aquí en UNICEF. Incorpórate a nuestros ciclos que tenemos en el semestral, que por si acaso ya estamos entrando, pues, esta semana a rectas y planos. La geometría del espacio, ¿no? Ya estamos en esto, en rectas y planos. En nuestro paralelo estamos en este capítulo, ¿ya? En el repaso IEM también estamos en estos capítulos ya finales para que ustedes puedan entrar a sus exámenes. Estás postulando por IEM. Infórmate a 941638784 y estarás, pues, completamente gratis en nuestro repasito que estamos haciendo, ¿ya? Muy bien, muchachos. Siguiente ejemplo clásica también. Admisión UNI6. Dice, observa. De acá pasamos a áreas, ¿ya? De acá pasamos a áreas. Este es una intro sobre longitud de circunferencia, lo demás queda como tarea para ustedes, ¿ya? Dice, un triángulo isopleuro está inscrito en una circunferencia. Un triángulo equilátero está inscrito en una circunferencia. Observa, chiquilín. Observa. Ahí está. Además, todo triángulo siempre es inscriptible en una circunferencia. ¿Con qué condición, muchachos? Con la condición de que se traza una cuerda PQ que biseca al lado AC en el punto T. T es punto medio del arco S. Aquí me emocioné. Biseca al lado AC, me dice, ¿no? Entonces, un pequeño cambio. Igual sale, pues, chiquilín. Si lo vamos a bisecar al lado AC, sería más o menos así. Queda. Ya, este punto es tiburón y Q es punto medio de ese arco. Y por aquí P. Ahí está. Así es, así es. Pt vale 3 raíz de 7. Ojo, chiquilín. 3 raíz de 7. Aquí los cálculos los voy a hacer mentalmente. Con ustedes, obviamente. Nos están pidiendo determinar cuánto vale la longitud de la circunferencia. Para hallar la longitud de la circunferencia, necesitas saber el radio, nada más porque es 2 pi R. A ver, vamos con la teoría, chiquilín. Como es equilátero, aquí sería 60, 60, 120, 120. Abajo también. Pero acá, por ejemplo, tú no puedes saber cuánto vale este arco y este arco. No se sabe. Pero me va a ayudar lo siguiente. Si el radio es R, este segmento es igual a R. Acuérdate que cuando es 60 grados, este es el lado de un hexágono y mide igual que el radio. En cambio, para 120 es el lado de un triángulo y mide R raíz de 3. Pero como aquí hay punto medio, porque dice que T es punto medio de AC, sería R raíz de 3 sobre 2, R raíz de 3 sobre 2. Y como aquí hay 180, suma hijo. Por ángulo inscrito, 90. Y obviamente vas a aplicar el teorema del señor Pitágoras mentalmente, ¿no? Claro, mentalmente. Al cuadrado, 3 cuartos más 1, 7 cuartos. Raíz cuadrada. Aquí me sale R raíz de 7, pero sobre 2, ¿no? Ahí está. Dime, aplicando el teorema de las cuerdas, este producto me debe dar igual que este producto. Y ahí me sale R. ¡Uh, qué bacán! ¡Claro! ¡Fechiquilín! Teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas, R cuadrado por 3 sobre 4, ya estoy multiplicando ellos, será igual. Mira, mira, voy a multiplicar también. Si multiplico esto, sale 21. 21 por R sobre 2. Bueno, se va el 2, el 3 también, el R también, 14. R vale 14, chiquilín. ¿Qué te piden calcular? La longitud de esa circunferencia. 2 pi R sería ¿cuánto? 28 pi. Por lo tanto, longitud de la circunferencia, 28 pi. ¡Facilito! Así vamos a trabajar nosotros con todos ustedes en UNICEF. Los ejemplos son sencillos. Hay que saber resolver nada más. Todo sale en una línea, muchachos, por más que sea examen de admisión. Claro que hay algunas preguntas que tienen cierta dificultad. Eso y mucho más lo vamos a ver internamente aquí en UNICEF. Ya, infórmate para todos nuestros ciclos desde primaria, ojo, desde primaria hasta lo que viene a ser el ciclo paralelo y selección UNI que se maneja acá en UNICEF. Todos los informes al 941-638-784. Ya, sí, desde primaria. Hay los chicos de primaria y también secundaria. Aparte, tenemos nuestros ciclos de semestrales, ¿no? Y ahora, pues, ya entramos en la campaña del verano UNI. Verano UNI, verano Kids y todos nuestros ciclos al 941-638-784, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Continuamos con nuestra clase. Entramos a la parte de área de regiones poligonales. Rapidito, ¿ya? Aunque podemos darle las claves de lo que falta, ¿no? Claro, a ver. Vamos a ver nuestras clavecitas. Verifica, la 7 sale la E, la 8, la C creo. ¿Sí? Ya está, verifíqueme, ¿ya? 8 C, 7 E. Ahora vamos a pasar a área de regiones poligonales. Con fe, chiquilín. Con fe. Vamos a ahorrar todo eso. Cualquier consulta, ya saben, pregunte nada más. A ver, vamos a ver a quién les saludamos, quiénes han compartido. A ver, muchachos. Ahí está. Ahí está el material para que ustedes puedan... Claro. Ahí está, muchachos. Comenten, comenten. Ahí está también los chiquilibros. En la editorial Rodo. Muy bien, ahí editorial Rodo, los chiquilibros. Si quieres tu libro de geometría, ahí está la editorial Rodo, muchachos. Bien, pasamos entonces a área, rapidito. Vamos a borrar esto, ¿ve? Así como se resuelve de una manera sencilla, así vamos a trabajar nosotros aquí con ustedes. Bien fácil, ¿no? Bien fácil. Listo. Estamos entonces en el chiquis seminario. El domingo haremos un seminario especial también para los alumnos de primaria. ¿Cómo es como se enseña a nuestros muchachitos, hermanos menores de primaria, la geometría? Así que ya estaremos comentando el horario a qué hora se va a transmitir eso, ¿ya? Bien, chicos. Pregunta 9. Pregunta 9. Observa. Dice así. En un triángulo ABC recto en B se inscribe un cuadrado MBNT. MBNT quiere decir que uno de los vértices de ese cuadrado es el vértice del triángulo rectángulo. Entonces, las longitudes de los catetos son A y C piden el área de esa región cuadrada. Esto, por ejemplo, es admisión, chiquilín. Mira. No es difícil, pero miren, ah, cómo sale. Este que sea el triángulo rectángulo, ¿ya? Y el cuadrado inscrito es esto de acá. Ahí está, ¿ve? También tiene que saber representar, pues. Entonces, se está inscribiendo entonces el cuadrado MBNT. M, B, N, T. Las longitudes de los catetos de este triángulo son A y C. Bien, los que saben un poquito de teoría, la longitud del lado del cuadrado inscrito está en la Biblia, ¿sí o no? La Biblia, pues, en la editorial Rodo es un resumen teórico de toditito el curso de geometría y de todos los cursos de ciencias, ¿no? Esto, por teorema, siempre es el producto entre la suma. O sea, L es A por C entre A más C. Y el área sería simplemente al cuadrado. O sea, la respuesta sería la B. Ya está. Profe, pero tan fácil. Claro, el alumno conocedor de teoremas elementales lo va a resolver el ejemplo en menos de un minuto y esa es la idea. Profe, pero yo no sé. Ya. Vamos a suponer que tú no sabes. Ya. Vamos a suponer que no sabes. Esto es L, esto es A menos L. ¿Qué te dije que debes hacer cuando son triángulos rectángulos? Una razón trigonométrica. Tan de alfa. Tan de alfa es L sobre A menos L. A menos L. Así. Pero la tan de alfa es C sobre A también. Aquí tú eres trome y vas a calcular que L es el producto entre la suma. Ya. Entre la suma. Este teorema es válido cuando esta figura en general es un rombo y este es cualquier triángulo, obviamente. O sea, si ustedes tienen, ha venido la uña, chicos A, un rombito acá, rombo. Y esto vale A, C. ¿Cómo se calcula el lado? Producto entre la suma. Ya. Este es un caso particular. Este es general. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero el área, entonces sería la longitud del lado al cuadrado. O sea, el producto entre la suma al cuadrado. Listo. Se acabó. Fácil, chiquilín. Facilito. Vamos entonces a la pregunta número 10. Vamos a la pregunta número 10. A ver, todos miren la pregunta número 10, muchachitos. Yo también. Ahí está. Queda. Ya. Ahí va. La pregunta 10 clásica de las prácticas de la CEPRE-UNI y examen de admisión también de la UNI. Dice, en un rectángulo, ABCD por el incentro del triángulo, se trazan perpendiculares IP y también IQ a los lados. Bueno, la representación sería más o menos así. Voy a graficarlo, chiquilín. Una forma de resolver es con congruencia. Otra forma de resolver es con Pitágoras. Otra forma de resolver es utilizando algunos teoremas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el teorema de Burlitt. Busca la Biblia y ahí aparece el teorema de Burlitt. ¿Saben el teorema de Burlitt o no? Ah, de repente el alumno no lo conoce con el nombre, pero sí sabe el teorema. Ahorita te pongo el teorema. ¿Ya? Ahí está. Ya. A ver, este es el incentro. Ojo, chiquilín. Ese es el incentro del triángulo ABC. ¿Se entiende, no? Puedes trazar las bisectrices o graficar la circunferencia inscrita y suficiente. El centro de esa circunferencia es el incentro. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, entonces dice, jovencitos estudiantes, se trazan IP perpendicular a CD y IQ al lado AD. O sea, es así, mira. Mira, 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 mira. Para allá, una perpendicular y por acá también. Pero tú ya sabes qué voy a hacer. Mira, ve. Acá Perú. Por acá Q. Ya. A ver. Como te estaba hablando del teorema de Burlet. Ese teorema es así. Este muchacho, Burlet, demostró que para calcular el área de esta región triangular, cuando es recto, solamente es el producto de longitudes de los segmentos determinados en la hipotenusa por la circunferencia inscrita. ¿Se acuerdan? Ahora, M por N es el área de esta figura. Pero, posteriormente, después de Burlet, hemos llegado a demostrar también hace muchos años este teoremita, ¿no? Que está en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Porque no solamente cuando es 90 funciona el teorema, funciona cuando es un teta cualquiera. Y el área es igual a M por N por la cotangente de la mitad de ese ángulo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero, para nosotros, triángulo rectángulo, cotangente de la mitad de 90 es 45, ¿cuánto es? Uno en producto como ninguno y sale M por N. Pero, en general, ¿ya? Por si acaso, para que lo sepan. En este ejemplo, me dice, determine el área de la región rectangular ABCD. Para que yo pueda calcular el área de la región rectangular ABCD, debería calcular la longitud de este lado y la longitud de este otro lado. El producto de estos dos lados consecutivos me da el área. Pero, nosotros tenemos de dato que el segmento IP es 7 y Q vale 5. Y Q vale 5 va para acá. ¿Sí? Y P vale 7 va para allá. Ahora, faltaría este pedacito para que hayas esta longitud y esta longitud. Pero, profe, le pongo R, R de acá también y sale por Pitágoras. ¡Claro! Pero, voy a utilizar esto. Este 5 va para acá. ¿Está bien? Y este 7 va para acá. ¿Cómo hallo el área de ABC? 5 por 7. ¿Sí? El área de la región ABC, ¿cómo calculo? 5 por 7. 35. Pero ABC representa la mitad del total. ¿Y el total cuánto sería? 70. Se acabó. Así de facilito. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, muchachos. ¿Cómo hallo el área total, entonces? El área de la región ABCD es igual al doble, doble de la región ABC. Pero el área de ABCD es 5 por 7 por el burlet. Entonces, sale 70. Y se acabó nuestro pequeño ejemplo. Y sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunten, consulten y comparte. ¿Ya? Comparte, chiquilín. Comparte. Hay un grupo WhatsApp, ¿ya? En el cual tú vas a recibir nuestros seminarios completamente gratis. Ingresa a ese grupo WhatsApp y tendrás los seminarios, no solo de geometría, sino aritmética, álgebra, geo, trigo, física, química y aptitud matemática y verbal completamente gratis. ¿Ya? Entonces, muchachos, para más informes también ustedes tienen que comunicarse al 941-638-784. Ahí le va a recibir Angelito. Bueno, vamos a otro ejemplito. Once. Once. ¿Qué dice la once? A ver. Once. Vamos a hacer el dibujito. Lean, por favor, para que sea más fácil la resolución para ustedes. Porque si está correcto el dibujo, para ti es más fácil, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Hay dos cuadrados, me dicen. Sí, hay dos cuadrados. Uno de ellos es ABCD, el otro es DMNP. Pero M está en la prolongación de CD. A ver, M pertenece, perdón, M pertenece a CD y P está en la prolongación de AD. Entonces voy a hacer este pequeño artificio. ABCD y P está acá. Prolongación de AD. Pero el cuadrado número dos es DMNP. DMNP. Porque dice que M está en CD. ¿De acuerdo? Ahora, ahora, el segmento que une los centros determina con CD un ángulo que mide teta. Pide la razón de las áreas correspondientes a los cuadrados, siendo teta menor que 90. Chicos, cuando te hablen de el centro de un polígono regular, en este caso un cuadrado, tú lo puedes hacer trazando sus diagonales. Ya, trázale sus diagonales, así. Entonces, el segmento que une los centros sería esto. Determina un ángulo que mide teta. Teta agudo, dice. Ya, agudo, por algo te dicen que es agudo, para que no consideres el obtuso, pues ya. Bueno, muchachos, y te pide la razón de áreas. A ver, los cuadrados son semejantes. Y la razón de áreas simplemente es la longitud de cualquier elemento homólogo de ellos al cuadrado. La razón de esas longitudes, de cualquier elemento al cuadrado. Bueno, muchachos, para empezar, esto es 90. No, profe, sí, es 90. Es que este ángulo es cuánto? 45. El que está por acá, es qué cosa? 45 menos teta. No, teta menos 45. La razón de áreas, yo lo puedo tomar como la razón de estos elementos al cuadrado. O sea, a mí lo que me piden, ya, lo que me piden es, a elevado al cuadrado, sobre b al cuadrado. Profe, ¿qué cosa es a? Bueno, la distancia del centro a un vértice, aquí también centro a un vértice. ¿Está bien? Ya, entonces, yo comparo cualquier elemento. Ahora, si quiero, hay un lado, el lado es a raíz de 2, allá es b raíz de 2, igualito es. Ah, ya. El área de él es como a cuadrado, y el área de él es como b cuadrado. Me piden calcular, entonces, a entre b al cuadrado. Pero a entre b es la tangente de alfa. Sí, tangente de alfa. O sea, la tangente cuadrado de alfa me sale. ¿Sí o no? Tangente cuadrado de alfa. Tangente al cuadrado. ¿De quién? De alfa. Pero alfa, ¿a qué es igual hijo? Teta menos 45. ¿Qué? ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Listo? Esa es la respuesta al ejemplito. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien fácil de resolver, elemental, y ahí está, pues, jóvenes. Continuamos con otro ejemplo. ¿Ya? A menos que se hayan cansado, ya, chicos. ¿Ah? No creo, ¿ah? Todavía, ¿no? Sí. Continuamos, continuamos. A ver, otro ejemplito más. A ver. Vamos a la número 11. 12. 12. 12. Ya. La 12 y la 13 va a quedar como tarea para ti, pero te voy a dar clave, ¿ya? 12 sale simplemente 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. No grafica eso, sale por congruencia. O sea, 49 más 16. 65, ¿no? Y la 13, por... Un poquito de semejanza, y sale 90. Pasamos a área de regiones triangulares. A ver. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pasamos a área de regiones triangulares. Entonces, todos a la pregunta número 14, Chiquilín. Pregunta número 14. ¿Qué les parece? Pregunta número 14. Ya. 14. Rapidito. Dice, en la pregunta 14. Dentro de un cuadrado, del lado 40, se ubica un punto P que equidista de dos vértices, que son B y C, y del lado opuesto a dichos vértices. Calcule el área de la región BPD. Ya. Muy bien, muchachos. Ahí está. Ahí está. Más o menos sería así. No que equidiste de los tres. O sea, el punto P, equidista de B, de C, y del lado a D. El lado opuesto a ese vértice. Lo que te están diciendo, es que estos tres segmentos miden igual. El lado vale 40. Y luego te piden calcular el área de la región BPD. Ah, todavía falta ahí, profe. Sí, espérate, pues. Es que para estas condiciones, este triángulo es conocido. Miren, por favor. Vamos a suponer que nosotros no sabemos cuánto vale L. Ya. Nosotros no sabemos. No. Nadie sabe. Todavía, profe, no sé. Ya. Pero cualquier alumno normal se daría cuenta de esta nota. Esto vale 20, chiquilín. 40. Esto vale 40 menos L. A ver, para ti, ya. Si en un triángulo rectángulo, un cateto es la semisuma de longitudes de los otros dos, ¿de qué triángulo se trata eso? Claro, el triángulo cuyos lados están en progresión aritmética. 3, 4, 5, ven. 3 más 5 entre 2, 4. O sea, cuando tú veas ello, de fresa, 37. ¿Me estás entendiendo? Y los lados están en progresión aritmética. ¿Y dónde aparece eso, profe? Mira, pues, hijo. ¿Te das cuenta o no, jovencito estudiante, que este 20 es la semisuma de ellos? Ah, ya. Sí es la semisuma, profe. Entonces, ¿cuánto? 37. Y si vale 20, aquí sería 15, y acá 25. O sea, al ojo, L vale 25. ¿Ya? Eso es 1. Ahora nos piden calcular el área de la región BPD. El área de la región BPD sería esta de acá. Acá, chiquita, ve. Ah, su, profe, pero ¿cómo lo hallo? Bueno, hay varias formas de calcular, ¿no? Hay varias formas de calcular. Vamos a ver una de ellas, la clásica. Una de ellas. Ojo, por ser diagonal, 45. Tengo 37, me falta 8. A esa área la voy a denotar con S sub X. Entonces, la parte 2 es S sub X. ¿Cómo se calcula el área de una región triangular teniendo dos lados y el ángulo formado por ellos? S sub X. Semiproducto de longitudes de dos lados por el seno del ángulo. ¿Sí? Ya. A ver, chiqui. Luce T. Sería, este es L, pero para nosotros es 25. Todo esto es la diagonal. 40 raíz de 2. La diagonal. Semiproducto, ya entre 2, pues entre 2. Falta el seno. Seno de 8. Profe, yo no sé el de 8. Oye, oye, tú vas a la uni. Debes conocer el de 8, chiquilín. 1, 7. 5 raíz de 2. Pitágoras, ¿no? El seno sale 1 entre 5. Raíz cuadrada de 2. 5 raíz de 2. Y lo que sigue es tu fuerte, que es operar, pechiqui. Se va, se va, 25 por 4, pachaj, 100. Esa es la respuesta a este ejemplo 14. ¿Está bien? ¿Se entiende, muchachos? Va acá. Y la otra forma de calcular así en el seno es restando, pues, ¿no? A la mitad del cuadrado le quitas esta región triangular, que es semiproducto, y esta otra también es semiproducto. Sale también así. Ya depende de ustedes también, depende de sus habilidades que están aprendiendo hasta este capítulo, porque tú sabes muy bien que el capítulo de áreas requiere de todo lo que se ha estudiado anteriormente. Circunferencia, cuadriláteros, triángulos, semejanza, relaciones métricas, puntos notables, todo. ¿Ya? Ya que también la siguiente clase, creo que vamos a ver este... Aclaro, lo que nos toca a la siguiente es un repasito general para su siguiente examen que van a tener los chicos del ciclo paralelo. Incorpora del chiquilín al ciclo paralelo que trabajamos todos los días, full práctica, de lunes a sábado. Bien, 15. Dice, el área de una región triangular ABC de base a C, donde la longitud de la mediana AM es 15 y MAC es 37. Ya, pero hay que considerar que ese triangulito es isocelex, ¿no? Sí. Isocelex. Así más o menos. Te dan la longitud de la mediana. Ahí está. Te dan la medida de este ángulo clásica, ¿ves? Y te piden el área de esa figura. Esta es la base. Pero considera isocelex, por favor, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos aquí, muchachos? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, hay que trazar la altura. Pero la altura de un triángulo isocelex viene a ser, ¿qué cosa? Bang. O sea, no solamente es altura, sino es mediana, es bisectriz, es todo. Pero a mí me interesa la mediana sobre todo. ¿Sabes por qué? Como ya tengo mediana y mediana, varicentro. Varicentro. Y cuando es varicentro, el varicentro divide a cualquier mediana en dos segmentos cuya razón de longitudes es 2, ¿no? De mayor a menor. Entonces, como AM es igual a 15, 10 y 5. 2, ¿ve? Ah, pero este es conocidazo. Los lados están en progresión aritmética. 6 y 8. Acá también es 8, pero por ser vari, 12. Entonces, el área de la región ABC es el semiproducto de longitudes de base 16 y altura 18 entre 2. A ver, 16 y 18. Sí, está bien. Entonces, ¿sería cuánto? 18 por 8. 144, ¿no? Creo que no hay clave. Ya, corrígelo, pues, chiquilín. No hay problema. Nosotros solo estamos resolviendo estos ejercicios. Se acabó. Así de fácil. Otro ejemplo. ¿Ya? No te canses, chiquilín. Todavía seguimos. Todavía seguimos. Todavía seguimos. Los ejercicios que de repente no lo vamos a resolver por X motivos, si nos falta, acuérdate que te vamos a enviar las claves completitas al grupo WhatsApp en el cual tú estás inscrito. ¿Ya? Sí, así es. Vamos a la 16, chiquilín. Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar. Borramos. Ahí está. Dice. Dice, dice, dice. Dice, chiquilín. Dice, dice. La siguiente pregunta. A ver. En un triángulo ABC, H es el ortocentro, P, Q y T son puntos medios. Dice, B, C, E, S, A, el circunradio SR, piden el área de P, T, Q. Ya. Ejemplo 16, entonces. Entonces, más o menos. Me voy a apoyar, como tenemos de dato el circunradio con esto. A ver. Así es. H es el ortocentro, ya. Ya, observa. Mira, 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 por favor. H es el ortocentro. Ortocentro, tú sabes que es el punto de intersección, cuando es acutángulo de las alturas, ¿no? Alturas, aprox, aprox, aprox. Ya, vamos a suponer que el ortocentro está aquí. H. Ya. Ahora, los puntos P, Q y T son puntos medios de HB. De HB, ojo, HB. Acá está. Punto medio. P. ¿Qué más? Punto medio de HC. HC. Y el otro es punto medio de AC. Ya. Entonces, te pide el área de P, Q, T, si BC es A. Este lado es A. Y el circunradio es R. Bueno, muchachos. Ten en cuenta que si quiero calcular esta área, se trata de un triángulo rectángulo, la que la está limitando. Ahí. Ahora dirás, ¿por qué, profe, es un triángulo rectángulo? Es que si esto de acá es el ortocentro, si tú prolongas es altura, ¿no? Altura. Y como yo tengo también, aparte, puntos medios. Así. Este segmento que está aquí es paralelo. ¿Con quién? Con HB. O sea, con la altura. Paralelo con la altura. O sea, si prolongo va a formar 90. Pero este otro segmento es base media. Base media. O sea, que, profe, estos dos forman un ángulo que es 90. Si prolongo es 90. Y sus paralelas también, por supuesto. O sea, tú ya tienes la longitud de un cateto a medios. Falta el otro. Ah, pero el otro, ¿cómo sale, profe? Es que lo que pasa, tú debes saber lo siguiente. Este segmento que une P con el punto medio de él es igual a qué? Al circunradio del triángulo. Que sí es el circunradio del triángulo. ¿Y cómo sé que es justo el circunradio? Debes conocer lo siguiente como teoría. ¿Ya? La circunferencia que pasa por los puntos medios de acá y el punto medio del lado es la circunferencia de Euler. ¿Sí? Ya está, pues. Y este es su diámetro. Y el diámetro de esa circunferencia es igual al circunradio de esto. Y si no estás entendiendo, aquí hay otro teoremito. Si este es el ortocentro, jovencito, así, este segmento que está aquí siempre vale, si este es el circuncentro, ¿no? La mitad de él. Y este de acá es la mitad del lado. Y este es el circunradio. A ver, a ver, otra vez, profe. Mira, a ver. Si esto vale dos veces L, esto vale L. Teorema de Euler. ¿Está bien? Entonces, esta es la mitad del lado. Y fíjate. Esta es la mitad de qué? Del lado. Y esta es la mitad de qué? De esto. Ah, ya, es el circunradio, claro, congruente con él. Ese es el circunradio siempre. Entonces, para que yo pueda calcular el área, solamente debo hallar esto. Pero por Pitágoras, es la raíz cuadrada. Vamos a poner raíz cuadrada de qué? R cuadrado menos A medios al cuadrado. Entonces, si yo aplico, este, la operación simple, 4R cuadrado menos A cuadrado todo sobre 4, raíz cuadrada. Entonces, me sale así. Mira, este valor, ¿cuánto sale, chicos? Raíz cuadrada de 4R cuadrado menos A cuadrado. Como sacaste raíz sobre 4, acá todo sobre 2. Listo. Hallemos esa área. ¿A qué es igual esa área? Semiproducto de longitudes de los catetos. Si multiplico, me sale entre 4. Pero como es el semiproducto, sale entre 8. Entonces, el área nos va a salir A por esa raíz sobre 8. Y esa raíz es 4R cuadrado menos A cuadrado. y esa es la respuesta. chiquilín. ¿Está bien? Listo. Necesariamente hay que utilizar su teorema de Pitágoras. Me parece que ya están volando. Ahorita, un poquito más y seguimos. Continuamos, chiquilín. interiormente a un cuadrante. Acá esto sí vas a entender, está más fácil. 17. Interiormente a un cuadrante. El cuadrante es esta figura. Se va a dibujar una semicircunferencia, ¿no? El cuadrante A o B se traza una semicircunferencia de diámetro o B. Así más o menos. Chiquilín. Ahí está. Una semicircunferencia de diámetro o B. Y en dicha semicircunferencia se ubica un punto O P tal que O P es igual a 4 y te piden el área de la región A O P. Esto lo hemos hecho como ejemplito varias veces. Aquí se ubica P. Te piden el área de esta figura. Y esta longitud es igual a 4. Bueno, llámalo acá R. También es R, ¿no? En el cuadrante. Y miren lo que voy a hacer, ¿ah? El área es igual al semiproducto de longitudes de 4R por el seno de este ángulo. Pero, como tú eres inteligente, tú eres hábil, sabes que aquí hay 90, sabes que este es el complemento de alfa y aquí es alfa. Y dime el seno de alfa. Aquí voy a notar seno, ¿ah? Pero en vez de seno, ¿qué coloco? 4 entre R. Él se cancela y respuesta 8. Así de fácil, chiquilín. Elemental. ¿Está bien? Bueno, continuamos, continuamos para que podamos aprovechar algo más. Algo más. A ver. Borremos. Seguimos. Dice un cuadrado. 18. Mírala 18, chiquilín. 18. Un cuadrado. A ver. Un cuadrado. A, B, C, D. Ahí está. Cuadrado A, B, C, D. Se ubica el punto medio M de C, D. M es punto medio de C, D. Punto medio. Y luego se traza C, P, perpendicular a B, M, donde P pertenece a B, M. Excelente. Ahora, antes de continuar, ya, este es el punto P, antes de continuar, muchachos, la razón de longitudes de catetos es de 1 a 2. de 1 a 2, ¿sí? Pero alfa también se repite aquí. Y aquí también es de 1 a 2. ¿Qué te parece si hago esto? Mira. L2L, porque es de 1 a 2. Y aquí 2 y 4. ¿Por qué? Porque es de 1 a 2. Ahora sí. Continuamos con la resolución. Dice, si AB es 2 raíz de 5, ¿cuánto vale el área de APM? Te piden esta área. La razón de áreas es igual a la razón de longitudes de sus bases, de 1 a 4, de 1 a 4. Pero tú sabes muy bien que todo esto representa la mitad del total. O sea, ¿qué haces tú? 5 veces es igual a un medio del total. pero el total es la longitud del lado al cuadrado. Si el lado vale 2 raíz de 5, aquí coloco 2 raíz de 5. ¿Ve? 5 veces entonces, porque mira, esto es S, el otro es 4S porque la razón es de 1 a 4, ¿sí? Entonces 5 veces S es la mitad del total. Este es 20. Entre 2, 10. Quinta, 2. Y se acabó. Lo que quiero, 2 unidades al cuadrado. ¿Ve? Fácil. Continuamos. Otro ejemplito, chiquilín. Otro ejemplito. ¿Puedo borrar? Chévere. A ver. ¿Qué dice el otro ejemplito? 19. Bueno, en un trapecio, en un trapecio ABCD de bases BC y AD, AB menor que CD, ¿ya? se ubica E en AB de manera que B es doble de ADE. Ese es 4, AD es igual a 12, viene en el área de la región. A ver, a ver, sígueme, chiquilín, sígueme, 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 por favor, que vas a entender. Yo creo que no vas a volar. La idea es que entiendas, chiquilín. Ecole. Ya está. Más o menos. Ese es el trapecio, ¿ya? De bases BC y ADE, BC y ADE son las bases, AB menor que CD es un punto de AB, pero este ángulo que está aquí es el doble de lo que mide este ángulo. ¿Qué más, chiquilín? Dice que la longitud de S es 4 y AD es 12. O sea, esto de acá es 12 y por acá es un 4. Y te dice, con esas condiciones, a ver, por favor, cálculame el área de la región C y D. ¿Cuánto vale esta área? Entonces, una forma de calcular esta área es pues que tú a total le quites estos dos, ¿no? pero tú eres un genio, pues chiquilín. Yo te enseñé cómo atacar estos ejemplitos. Lo voy a llamar beta. Alfa más beta, 90. Dos alfa más dos beta, 180. ¿Está bien? Alfa más beta, 90. Dos alfa más dos beta, 180. Dime qué falta. Beta. Dos alfa más dos beta. Yo quiero esta área. A ella la voy a llamar L. Y se acabó. Mira, 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 chiquilina. El área es, de frente, ¿ah? Semi producto producto por el seno. Pero en vez de seno de beta, en vez de esto, coloco el seno de beta de esto. Y el seno de este beta es 12 sobre L. ¿Qué pasa con L, chiquilín? Chao. ¿Cuánto sale? 24. Así vamos a trabajar nosotros en UNICET. Tu academia, chiquilín. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Fácil. Continuamos con otro ejemplo rapidito. A ver, ¿lo puedo borrar? Lo borramos. Un parcito más, un parcito más, chiquilín, un parcito más. Esta es clásica, ¿ve? A ver, un triángulo, y a este sí sabes, sí sabes esto. 25, 39, y el otro es 40. Ya, esto sí con fe, muchachos. Ustedes tienen que saber qué hacer, ¿ah? Ya sabes, te piensan calcular la longitud del in radio. In radio. Profe, ponselé. No, cuidado. No vayas a aplicar, ponselé. Ese es para triángulo, rectángulo. Ese no es triángulo, rectángulo. Verifícalo con Pitágoras. Paso número uno, que era calcular la longitud del semiperímetro. ¿Cuánto sería el semiperímetro de esa figura, chiquilín? A ver, ¿cuánto sería? A ver, 39, y 40. Suma, bueno, 79 más 25, 52. ¿Estamos? 52. Ya. Pero, pero, espero que no haya fallado. 2. El área de esta figura se iguala ¿a qué? A P por R. Y eso lo igualas a la raíz cuadrada de Herón. ¿Sí? Claro, así era. Entonces, P vale 52 por R igual a la raíz cuadrada. En la raíz cuadrada era igual a esto, ¿no? Primero el valor de P, 52, y luego le restaba 52 con K al arro. Menos 40, 12, menos 39, 13, ¿no? 13, 13, muy bien, y menos 25, 27. A ver, si operamos, ¿cuánto sale R, chiquilín? A ver, coméntame. Bien, bien, eres un genio. Nada más, sencillo. Así viene en el examen de admisión. Ahora 21, 21, y pasamos a razón de áreas, al toque, ¿ya? A los ejemplitos, pues. A ver, dice, tenemos un rectángulo ABCD, la semicircunferencia, cuyo diámetro es AD, tangente ABCD en T, y en el arco AT se ubica P, aunque este es parecido a lo que hemos hecho hace un rato, pero no importa, para que se vuelva a entender por segunda vez. A ver. Por segunda vez. A ver. Chiquilín. Ya, pero vamos a hacer diferente el método, ¿ya? Que sea diferente al anterior. Hace un rato les hice con el seno. Ahora a ver que sea por relaciones métricas. Ya. Así es. Calcular cuánto vale, ese es. Acá. Tiburón, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale esta área? Si AP vale 6, ¿no? Así es. Muchachos, muchachitos, jovencitos, estudiantes, tú sabes que el área es el semiproducto de B por H. Lo voy a llamar aquí B, y esto H. O sea, B por H entre 2, ¿no? Ya. A ver. Tú sabes que acá, por relaciones métricas, este es achito, y todo esto, ¿cuántas veces B? A ver, a ver, ¿quién me ayuda? Si esto es B, B. Y el diámetro, 2B. Acuérdate del teorema del cateto, aquí era igual 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, todo, 2 veces B, por su proyección H, ¿no? Que si tú hacías esto, sale triángulo rectángulo, esta es la cuerda o cateto, ¿sí o no? Entonces, B por H, ¿cuánto es 18? ¿Sí? 2. ¿Cómo calculo el área? Semiproducto, pues, chiquilín. Así. Si B por H es 18, ¿entre 2 cuánto sale? 9. Y esa es la respuesta a este ejemplito. Espero se esté entendiendo, jovencitos estudiantes, recontrafacilito, ¿no? y elemental. Muy bien. Pasamos a razón de áreas de una vez, pero las últimas, ¿ya? A ver, empezamos por la número 44, a ver qué te parece. Las últimas, ya, para decir que hemos hecho todita. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo, chiquilín. Vamos a la 44. Las últimas. 4, 4. Ejemplo, Tahuachunca, Tahuayú, al que nos presenta en la 44. En un triángulo ABC, ahí está, este es examen de la uni, ¿no? Dos veces ha venido. Se dibujan, ya, ya, listo, mancha lo que voy a hacer, pero voy a borrar esto también para que, digamos, libre para poder resolverlo. Ya, muchachos. A ver, dice, tenemos el triángulo rectángulo, cuya área es 32, creo, ¿no? exteriormente, se construyen triángulos isopleuros, uno, y el otro por acá. así. Nos hablan de este triángulo y el que está aquí. Ahí. ABC. Exterior a él, se construye el triángulo equilátero AEB, y el otro triángulo que se construye es BFC. Entonces, el área de esta región es K veces, K veces el área de esta otra. ¿Ya? El área de esta otra. Entonces, ya pues, sale al toque, ¿no? Vamos a colocar aquí AB. Acá también, a ver, esto es 60, por acá 60, y 150, porque la suma de estos ángulos nos debe dar 360 grados. ¿Ya? Entonces, por dato, por dato, el área de esta figura es el semiproducto, ¿Ya? Semiproducto por el seno de 150, que es el seno de 30, un medio. Ya, esa área, dices, K veces, K veces, esta área, pero esta área es solamente semiproducto. Entonces, tú te das cuenta que esto se cancela y K vale un medio. Se acabó. Quiere decir, muchachos, que esta área, respecto a ella, siempre la mitad. ¿Está bien? Listo, se acabó, sencillo. Otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplito que vamos a desarrollar? La 45. Aquí nomás ve, toque, sales. 45. ¿Qué dice? Para el triángulo ABC, AM es una mediana y CP es otra cediana, BP, perdón, AM. Vamos a colocar aquí a, aquí, C. AM es mediana, una chiquilín. Si es una mediana, estas dos longitudes son iguales. Ahora, el otro, BP es una cediana, cuyas intersecciones son O, ¿ya? AOB tiene área 18 y AOP 7, 17 y 7, ¿no? Ya, mira, mira. así, P, O. ¿Cuánto tiene de área el que está por acá? Vamos, chiquilín. ¿Cuánto tiene de área esto? 17. Y el otro, 7. Este es examen de la UNA, después no hay un profe muy fácil, pero esa es la UNA, pues, chiquilín, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale el área de P o C? Esta área te pido. Chiquilín. Mira, voy a poner a esta área S, S por tener bases iguales, pero también sabes tú que toda esta área es igual a esta área. Toda esta área es S más 17, allá también debe ser S más 17, tengo 7, ¿qué me queda? 10, pues, chiquilín. Así de fácil. Hay que saber resolver así. No te me rayes en los ejercicios. Todos son sencillitos, chiquilín. Listo. Pasamos a la 46. Pasamos a la 46. Ya, ahorita terminamos, ya, chiquilín. Ahorita terminamos, ya. así trabajamos en UNICEF. Ya. Vamos, con fe. ¿Qué dice la 46? Con fe, chiquilín. En un triángulo ABC, ABC igual a ABC igual a 10, la seviana AN intercepta a la altura, ya clásica también este sebre, ¿no? Pi en el área de APB. Ya, pero fíjate, es conocidazo, mira, mira, tiene que saber resolver también acá. Hijo, mira, te dice que estos dos miden 10, 10, 10, Cuando tú trazas la altura, sería acá 8, 8, porque es 16, y aquí 6. ¿Podrás calcular el área de ABC, por favor? Claro, 16, por 6, entre 2, 48. O sea, ese es el área de ABC, pero no me piden el área, solamente que ya lo calcule. Allá. Ya calculaste, sí, sí. Alguará, ¿no? Ya, pero lo que dice acá es esto, ¿no? La seviana AN y la altura BM, la seviana AN, chiqui, mira, seviana AN, y la altura BM, N. Tienen como intersección el punto Perú. BN mide 2, ojo, quedaría 8, porque todo es 10. Y te piden cuánto vale el área de APB. esta área. Lo voy a hacer por razón de área, por eso estamos utilizando esto, ¿no? Sabes que aquí hay una bisectriz porque es isósceles. Por el teorema de la bisectriz, esto es 5 veces lo que está por acá. O sea, si esto es L, 5 veces L. si esta área es S, aquí es 5S. Lo que nos piden es 5S. Ojo, muchachos, por ser 2 y 8, esto es 4 veces S, ¿no? Esto es por 4, por 4. Entonces, aquí hay 6. Si aquí hay 6, esto es por 4, 24S. Para 2, 6, para 8, 24. O sea, todo es 30. Sí, todo esto es 30. 30S igual a 48. Pero yo quiero, profe, 5. Ah, ya, sácale sexta. Si le saco sexta y sexta, voy a tener que 5 veces S es igual a 8. Y esa es la respuesta. Porque yo quiero 5S. Y se acabó. ¿Entendiste? Así se trabaja con razón de áreas. Elemental, ¿sí o no? Vamos a la 47. A ver, chiquilín. Vamos a la 47 y ahí nos despedimos. Los demás, te mandaré toditita las claves al grupo WhatsApp que estás inscrito. ¿Ya? Inscríbete a ese grupo para que puedas tener las clases en vivo de todos los cursos aquí en UNICEF. Todos los informes para nuestros ciclos desde primaria, secundaria, pre, paralelo, selección, semestral y el repaso intensivo que va a empezar con teoría y sin teoría, o sea, práctico y teórico también informes al 941638784, chiquilín. Bueno, 47 dice, en un triángulo rectángulo exteriormente a los catetos se construyen equiláteros. Uy, ya te trae recuerdos eso. ¿Sí o no? Claro. A ver, vamos a ver. Observa, chiquilín. Triángulo rectángulo. Acá exteriormente construimos un equilátero y otro equilátero. Ya. A ver, ya esta es la del estribo, ya sabes, la del estribo, chiquilín. Triángulo ABC, eh, exterior a él se construye un triángulo ABD y BS. ¿No? ABD BS. Pero se ubican los puntos medios, puntos medios PQR de BE, de BC y DC. BE de BC y DE. ¿No? Ya, otra vez, punto medio de BE y BC. Acá. y el otro punto medio es del segmento DC. Acá, hay que trazar. Acá. 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 te están pidiendo es cuánto vale el área de esa región, ya, si el área de ABC es 32. ¿Cuánto vale esta área? bueno, lo que yo voy a hacer es esto, bien. Como acá son puntos medios, chiquilín, en parte aplicaré pues la base media, ¿no? Si esto vale A, esto es 2A. Este es equilátero. El lado de ese triángulo equilátero es 2A. ¿Ve? Si esto de acá vale B por base media, 2B. Este es equilátero, este es 2B. Ahora, hasta ahí creo que todos estos están entendiendo. No creo que estés volando. No, no, no para nada. Ahora, quiero saber qué ángulo forman estos dos. Esto con esto. Bueno, una paralela a ella es esto de acá. Este es un paralelo. Una paralela a ella es el que está aquí. O sea, el ángulo formado por estos dos va a ser igual al ángulo formado por este segmento y el que está allá. Y la respuesta del ángulo formado es 90. ¿Sabes por qué, chiquilín? Hace rato hemos calculado sumando esto de 150. Le voy a poner ya y este es 60. A ver, a ver, a ver. Nosotros sabemos que este es 150. Quiero el ángulo formado por BD y EC. Si prolongo, como que es 60, acá será 90. Y ese 90 es igual a esto porque estas son sus paralelas. quiere decir, muchachos, que este triángulo y el triángulo ABC son semejantes. Y cuando son semejantes, la razón de áreas es igual a la razón de los elementos homólogos al cuadrado. Por ejemplo, con A, con A o con B, para B cuadrado tengo S. ¿Y cuánto es 2B al cuadrado? 4, entonces 4S. ¿Qué? ¿Nada más? Sí, así de fácil. Como son semejantes, para B cuadrado tengo S, acá en el otro que es semejante, para 2B al cuadrado sería 4S. Ese 4S lo vas a igualar ¿a cuánto? ¿A cuánto, chiquilín? A ver, ¿cuánto dice que vale? 32, ¿no? Así es. O sea, la respuesta es 8. Y se acabó. Nada más, chiquilín. Pácil. Voy a anotar por si acaso, ¿no? El triángulo PQR es semejante al triángulo CBA. Y por eso he aplicado eso. Aunque también puedes colocar A por B entre 2 igual a S y el otro es 2A por 2B entre 2 igual a 32 reemplazas y sal. Eso y mucho más aquí en UNICEF. Bueno, muchachos, eso ha sido el último ejemplito que hemos trabajado acá. Completamente fácil nuestro seminario que es el estilo de preguntas que maneja la CEPRE UNI. La CEPRE UNI en el ciclo paralelo, en el ciclo pre que están trabajando y nosotros trabajamos algo parecido a él. Bueno, muchachos, hasta ahí nomás la transmisión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por compartir y UNICEF está para apoyarlos en todos nuestros ciclos desde primaria, secundaria, nivel pre, ciclo verano, separa tu ciclo verano ya, chiquilín, en nuestro ciclo repaso. El repaso que vamos a sacar es repaso 1 con teoría y el repaso 2 full práctica, depende del nivel del alumno y eso vamos a trabajar en este ciclo que viene y bueno, tenemos mañana y tarde. Elige, chiquilín, elige todos nuestros ciclos y para los que van a postular al IEN, incorpórate rápidamente y estarás completamente gratis si dices que tú estás estudiando, justo te estás postulando a la UNI, ¿no? obviamente. Chau, chiquilín, nos vemos, cuídense y hasta la próxima. Listo, muchachos, chau, nos vemos. Gracias.